¡Qué bueno que sigue con nosotros en Congreso TV! Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. La Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino avanzó en el procedimiento para la formulación de preguntas parlamentarias a la titular del Metro, Florencia Serrán y Azoto, sobre el desplome en la línea 12 el 3 de mayo pasado con un saldo hasta ahora de 26 personas muertas. El número máximo de preguntas será de 66, las cuales se distribuyen entre los grupos y asociaciones con representación en el Congreso local. El grupo parlamentario de Morena propuso la adición de un resolutivo al acuerdo a fin de que una vez recibidas las respuestas a las preguntas se considere una comparecencia de la titular del Metro ante el Pleno del Congreso. La JUCOPO también aprobó un acuerdo para convocar a una sesión solemne a fin de condecorar a las personas galardonadas con la Medalla del Mérito Internacional 2020. Tras declararse de decisión permanente, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal prosiguió el análisis y discusión del dictamen mediante el cual se abroga la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la capital del país. Conforme al dictamen, las modificaciones buscan definir con mayor claridad los principios, criterios, instrumentos y órganos encargados de la aplicación de la política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. También se busca fijar las bases para desarrollar políticas públicas climáticas con criterios transversales que coadyuven al equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, a proteger y mejorar la calidad de vida de la población y a orientar las instituciones, el sector productivo y la sociedad civil hacia un desarrollo sustentable. El dictamen fue aprobado con ocho votos a favor y se espera que en las siguientes sesiones del Congreso de la Ciudad de México sea avalado por el Pleno. Por unanimidad de nueve votos a favor de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales y ocho de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias fue aprobado el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 y una iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 23 y 25 todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La diputada Yuridia Ayala, presidenta de la comisión, dijo que el dictamen propone armonizar lo previsto en el artículo 17 con el contenido de los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de Alcaldías a efecto de que tanto el inicio de funciones de las personas integrantes de la alcaldía, el titular y los concejales, así como su instalación solemne y la toma de protesta de la persona titular ante el Congreso de la Ciudad de México se realiza en el primer día de octubre del año de la elección ordinaria correspondiente. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales llamó a los actores políticos en el proceso electoral en curso para que se conduzcan de manera pacífica y respetuosa dentro del marco normativo que regula las campañas electorales y las actividades de promoción del voto y los conminó al mismo tiempo a abstenerse de retirar, destruir o sobreponer propaganda política, así como a no provocar ni caer en provocaciones que deriven en agresiones verbales y físicas, amenazas o descalificaciones por cualquier medio. Dijo que al 15 de mayo ha recibido 162 denuncias de las que el 30% se relaciona con la colocación, retiro, destrucción y sobreposición de propaganda política electoral, agresiones verbales y físicas contra candidatos, brigadistas, simpatizantes, voluntarios y la ciudadanía. Este martes, 18 de mayo, iniciará la vacunación contra el COVID-19 al personal educativo de la Ciudad de México. Unas 356.342 personas confirmaron las autoridades del gobierno capitalino. Para la inoculación, que se prolongará hasta el sábado 22 de este mes, se usará la vacuna CanSino AD5-NCOP de una sola dosis, cuya máxima eficacia se alcanza 14 días después. Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la ADIP, dijo que es indispensable estar registrado en las listas enviadas por cada centro de trabajo educativo a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Peritos de la empresa Novega DNB iniciaron la recolección de muestras de concreto en la zona 0, en la avenida Tláhuac, y de material fotográfico a fin de conocer las causas del colapso de una trave del viaducto elevado de la línea 12 del metro capitalino, que dejó hasta ahora 26 personas muertas. Funcioneros de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acompañaron a los peritos. En tanto, la jefa del gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, ratificó que se mantienen en contacto y cerca de las víctimas del colapso del metro hayan o no presentado denuncias como la señora Marisol Tapia, madre del niño Brandon Giovanni, el único menor muerto en los hechos. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, afirmó que el retorno a las aulas y a los espacios universitarios iniciará de manera paulatina, ordenada y con todas las precauciones necesarias. Graue Wichers hizo este anuncio durante la ceremonia por el Día del Maestro, el primer acto presencial universitario desde el inicio de la pandemia por coronavirus. Dijo que la conmemoración correspondiente al 2020 y 2021 celebra en los maestros una de las misiones que sustentan a la universidad y refleja además una luz de esperanza y el anhelo de regresar y convivir físicamente. Graue Wichers galardonó a 152 académicos con 50 y 51 años de formar generaciones e invistió como eméritos a 13 académicos, al tiempo que reconoció a ex integrantes de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario que terminaron su encargo. Gracias por acompañarnos, lo invito a que siga pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad y también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!